¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Cuidado! ¡Granada va! ¡Lanzo una granada! 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 Tengo un botiquín. Tengo un botiquín. Tengo un botiquín. ¡Lanzo una granada! Tengo a un sospechoso. ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! ¡Lanzo una granada! Tengo uno inmovilizado Me quedo eliminado Tengo uno inmovilizado Tengo uno inmovilizado Cuidado, gas lacrimógeno Tengo munición para ti ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada!